Estas escuchando a la potencia del bravo Ahora que nadie te quiere Que todo te sale al revés Que todos te han dado la espalda Tú quieres volver otra vez Ahora que ya mis heridas Con otros amores puré Que ya de tu amor ni me acuerdo Tú quieres volver otra vez Por mí que te parta un rayo Ya no quiero las migajas de tu amor Al marcharte tú me hiciste un gran favor Y de ti ya ni el saludo quiero yo Por mí que te parta un rayo Porque a tiempo me di cuenta que yo fui Un juguete, una aventura para ti Hoy te arrastras implorando Un poquito de mi amor Si me vas a dejar Si me vas a dejar Que es lo que esperas Ahí está la puerta Anda márchate ya Si me vas a dejar Yo te prometo Que no voy a llorar Si me vas a dejar Si me vas a dejar Si me vas a dejar Nunca pienses volver Porque sobras de amor Porque sobras de amor Yo lo recogeré Yo no voy a dejar Yo no voy a negar Que me duele este adiós Pero a fuerza el amor No será nunca amor En cada poro de mi piel palpitas Pero te juro que voy a olvidar Todas las cosas que viví contigo Si me vas a dejar Si me vas a dejar Te me olvidaste Es increíble pero ya Te me olvidaste No cabe duda que el tiempo Todo lo cura Y lo que vale es lo que en el alma perdura Te me olvidaste ¿Quién se lo iba a imaginar? Te me olvidaste No sé por cuánto tiempo me quedé dormido Lo cierto es que me he despertado agradecido Nada es eterno Y menos esas cosas que nos obsesionan Eterno solo es el amor Eterno solo es el amor que da y perdona Y esa no fue una virtud En tu persona Te me olvidaste Te me olvidaste Te me saliste por la puerta donde entraste Busqué en mi alma y veo que nada Me dejaste No sé ni cómo pero ya Te me olvidaste Se lo juro Se lo juro Potencia del bravo Que nos pasó Que de pronto Nada es igual Ya no hay prisa Por irte a buscar Si no me llamas Lo mismo me da Que nos pasó Que tus besos No tienen sabor Me acaricias Si así lo siento Si no siento ya Aquel fuego Aquella pasión Tal vez pensaste Que ya me tenías Enamorado Como tú querías Y te olvidaste De avivar el fuego Dándote toda Al decirte quiero Tal vez la culpa Fue tan solo mía Y en otro cuerpo Yo me entretenía Busqué otros brazos Un cariño nuevo Caí en mi trampa En mi propio juego Y aquel amor Que un día nos cobijaba Nos dijo adiós Se fue de madrugada El verdadero estilo De la música norteña Que porque estoy contigo Preguntas Que porque llego tarde A escondidas Que porque disimulo Cuando estoy a tu lado No quieres que la gente Nos mire Abrazados Que porque estoy aquí Si tú sientes que soy Un muñeco de trapo Te diré la verdad Mi vida Sé que te dolerá En el alma Ya no puedo ocultar Ya no voy a aguantarme Y sabrás de lo que hablo Pues tengo un amante Ella me hizo sentir Lo que por mucho tiempo Tú dejaste morir Te voy a presentar Por lo que yo he cambiado Esta forma de amar Dentro de la sociedad A ella le llaman amante Y la tachan de infame Esa es la verdad Pero en mi corazón Yo no mando Y por cierto Es mi hermoso pecado Con la que me estás viendo Esto es el fuerte De Monterrey Music Potencia del Bravo Te diré la verdad Mi vida Sé que te dolerá En el alma Ya no puedo ocultar Ya no voy a aguantarme Y sabrás de lo que hablo Pues tengo un amante Ella me hizo sentir Lo que por mucho tiempo Tú dejaste morir Te voy a presentar Por lo que yo he cambiado Esta forma de amar Dentro de la sociedad A ella le llaman amante Y la tachan de infame Esa es la verdad Pero en mi corazón Yo no mando Y por cierto Es mi hermoso pecado Aquí te la presento Tú estás confundido Podría apostar Podría apostar Y te hasta mi vida ¿A qué estás pensando en él? Pero no te dirías Pues tienes miedo A que tu juego No te salga Yo lo sé No tienes salida He descubierto tus mentiras Cuando ayeres Te vi con él Así que mejor Te la pongo Más fácil Al cabo Soy yo Y sale sobrando Tu juego Barato Por eso Me voy Así que mejor Te la pongo Más fácil Y te digo Adiós No permitiré Que sigas Engañando A mi corazón Así que mejor Así que mejor Me voy Qué pensaríes Y te creías para intentar burlarte así de mi querer Pensar que quería estar contigo hasta la muerte, te entregué todo mi ser No tienes salida, he descubierto tus mentiras cuando ayer te vi con él Así que mejor te la pongo más fácil, al cabo soy yo Y sale sobrando tu juego barato, por eso me voy Así que mejor te la pongo más fácil y te digo adiós No permitiré que sigas engañando a mi corazón Así que mejor te la pongo más fácil y te digo adiós No permitiré que sigas engañando a mi corazón Así que mejor te la pongo más fácil y te quedas porque todo terminó No permitiré que sigas engañando a mi corazón Soy un cabrito bien hecho, nacido aquí en Monterrey He tomado muchas viejas, botellas como lo güey Soy conocido en el norte y el resto de la nación Soy muy bueno para la feda, pero más para el colchón La que quiera conocerme, la espero a quien la ame Si quiere dormir conmigo, pida permiso a su güey Y yo no tengo la culpa, ellas solitas ofrecen Cuando se están desvelando, les lleno el tanque de aceite Ya se le va a su cabrito, para el tripo fuera de ellas Un saludo a sus maridos, y amanecerme con ellas Este cabrito norteño, si le falta que amanezca Cuando me gusta una nalga, la busco joven y fresca Y yo no tengo la culpa, ellas solitas ofrecen Cuando se están desvelando, les lleno el tanque de aceite Soy un cabrito bien riata, caliente como un tizón Cuando me gusta una hembra, le traspaso el corazón Ya se le va a su cabrito, para el tripo fuera de ellas Un saludo a sus maridos, y amanecerme con ellas Este cabrito norteño, si le falta que amanezca Cuando me gusta una nalga, la busco joven y fresca Cuando me gusta una nalga, la busco joven y fresca Cuando me gusta una nalga, la busco joven y fresca Y ya no más excusas por favor, quiero que seas sincera hoy Si vuelves a decirme otra vez que tienes miedo, es mejor decir adiós Siempre ha sido buena mi intención Te di completo el corazón Quise tratarte como antes nadie lo había hecho Y la táctica falló Cuando decidí mejor como amigos, dejadé conmigo Quise darme un tiro, me dio tanta rabia por no ser capaz De ser un patrón como esos que te gustan Cuando hubieras amado y estarías conmigo Mejor como amigos, no cuentes conmigo Que seas muy feliz cuando te traten mal Yo me iré, por eso me hallaré Y que me quiera igual Cuando decidí mejor como amigos, dejadé conmigo Quise darme un tiro, me dio tanta rabia por no ser capaz De ser un patrón como esos que te gustan Cuando hubieras amado y estarías conmigo Mejor como amigos, no cuentes conmigo Que seas muy feliz cuando te traten mal Yo me iré, por eso me hallaré Y que me quiera igual De ser un patrón como esos que te gustan Me siento un idiota, yo tengo la culpa Desde haberte herido me hubieras querido No tiene sentido, no tiene sentido, pero es la verdad Y ser un patrón como esos que te gustan Me hubieras amado y estarías conmigo Mejor como amigos, no cuentes conmigo Que seas muy feliz cuando te traten mal Yo me iré, por eso me hallaré Y que me quiera igual No tiene sentido, no tiene sentido, pero es el patrón como esos que te gustan Maldita suerte Maldita suerte ¿Por qué te atravesaste en mi camino? Maldita suerte ¡Qué mala jugada del destino! No hay más que un cuerpo hermoso tras de ti Porque tu alma está vacía de sentimientos Como un iluso, como un tonto te crees Ya alimenté con ilusión es lo que siento Te di mi vida sin ponerte condición Maldita suerte Porque creí que ciegamente me querías Solo fui de tu escalera un escalón Para llegar a las alturas que querías Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte ¿Por qué te atravesaste en mi camino? Maldita suerte Que mala jugada del destino Te di mi vida sin ponerte condición Maldita suerte ¿Por qué creí que ciegamente me querías? Porque creí que ciegamente me querías Maldita suerte Maldita suerte ¿Por qué creí que ciegamente me querías Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Victoria Maldita suerte Quédate solo esta noche, prometo no tocar y te estás segura Hay veces que me voy sintiendo otro, no te conozco tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu palaízo Hay una cosa que yo no, que mi problema sabes que Solo por eso tú me ves hacerme duro, voy para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, recuerda que también a ti Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, voy y te me vas Como esta historia entre tus dedos Y el grito de las solteras, hoy no más Amor 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 duro, voy para sentirme un poquito más seguro. Si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, voy y te me vas como esta historia entre tus dedos. No te quiero, no te quiero. Ya sale la venta, compadre, para que lo apoyen. Los amigos del sacro, les compasemos con esto, este lindo tema que se llama Mi Razón de Cielo. Ya sé, creo que sí se la sabe para todas las chicas, para todas las nenas que vinieron. Es de los temas románticos del sacro. Y se lo saben, la cantan esta noche y dice... Encontrame alguien como tú, por esa sencillez que te caracteres. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Con veces a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces la vida pierda más sentidos, haces que a diario quiero estar contigo. Y a ver cómo dice, a ver cómo dice... Tú eres... Tú eres... Tú eres... A ver que salga, raza... Te quiero porque quiero que me quieras... De este lado... Que me haces soñar cada vez que te ves, no puedo temblar. Que me interrida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisfacen todos mis deseos o es cuestión de piel. Y hacen sentirme orgulloso simplemente sin contoros ver. Caminar lento de la mano... Caminar lento de la mano... Y es mi relación a ser... Viejito de las señoritas, compadre. Esta canción es para ustedes. Para el ser más hermoso que hay en la tierra, compadre. ¡Arriba las mujeres, primo! Tú pensas a mi corazón, quítame por completo. Quisas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida pierda más sentidos. Y haces que a diario quiero estar contigo. Y la cantamos esta noche. ¿Cómo dice? Tú eres A ver que se oiga atrás compadre que se oiga Te quiero porque quiero que me quieras Que me haces soñar que a la vez que te ves Te voy a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos no es cuestión de fiel Me haces sentirme orgulloso simplemente sin contoros ver Caminándote la mano Tú eres mi deseo de ser Aquí dos mis amigos En las próximas grabaciones compadre que comencemos con mucho cariño Gracias Porque mi compadre quiere viciar Le mandamos un saludo muy adentro